Bien, pues en primer lugar, buenos días, gracias por la presencia y indicaros que el motivo de la rueda de prensa, como podéis ver en el panel que está detrás mío, es presentaros diferentes actividades que desde la Concejalía de Juventud hemos programado para este segundo trimestre del año. Bueno, como viene siendo habitual, tenemos un montón de actividades que complementarán la programación, la agenda trimestral de la Concejalía de Juventud y que en esta ocasión va dedicada a los derechos humanos. Siempre tenemos la costumbre de cada trimestre dedicarlo a alguna cuestión en concreta y en esta edición, como he dicho anteriormente, la vamos a dedicar a estas remédios. Esta programación, lo habitual y todas aquellas personas que cojan el díptico y puedan comprobar las diferentes actividades que se programan, se tienen siempre en cuenta todas aquellas peticiones y todas aquellas acciones que nos transmiten tanto niños como adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad. Insisto en que son talleres para niños, excursiones didácticas, talleres para adolescentes y formación para los jóvenes que tanta falta hacen. Además, vamos a tener muchas novedades en este trimestre, como es un apartado en el que hemos titulado a escena y lo que pretendemos es que la gente joven de la Escuela Municipal de Teatro presente una actividad que no dejará indiferente a los asistentes, así como contacuentos en los que también participan el alumnado de la Escuela Municipal de Teatro. Aparte, contaremos también con los tradicionales conciertos musicales, que gracias a las instalaciones del Casal Chove nos permiten poderlas realizar y contaremos con la mejor música en directo de grupos tanto locales como de otros municipios que vendrán a nuestra ciudad para poder contemplar su trabajo. También continuamos con el ciclo de cine, que en esta ocasión recogerá el mejor cine actual. Siempre hemos usado películas anteriores, pero sí que es verdad que poco a poco vamos actualizando y somos conscientes que la gente también quiere ver un cine actual. Y el nuevo apartado que conecta con los derechos sociales, insisto, esta es la temática para este trimestre, vamos a hacer también una especie de homenaje a un cineasta vecino de nuestra ciudad, que es Pedro Pérez Rosado. El título es Fenta Casa y queremos demostrar ese trabajo siempre promocionando a la gente de nuestro municipio. Además, para julio, cuando ya estamos en el buen tiempo, y insisto, gracias a las instalaciones que nos permiten poder realizar este tipo de actividades, realizaremos el cine de verano, aquí en la propia terraza del Casal Chove. Esto es una iniciativa que se tuvo en cuenta el año pasado, que funciona muy bien y que pensamos que este año también tenía que estar contemplada en esta programación. Aparte, contaremos también con exposiciones en las que tendremos la posibilidad de contemplar fotografías tanto del IBAJ como de la UJI, sabéis que son dos entidades que colaboran con el Ayuntamiento de Sagunto, una sobre los derechos humanos que viene de hecho de SNET, la charcha de diferentes ayuntamientos de la provincia de Valencia, en las cuales Sagunto también forma parte de esta red. Y un pequeño tributo a los 20 años que se lleva celebrando la Escola de Estiu en nuestro municipio. También queremos hacer un homenaje, pues tanto a los niños y niñas que han pasado por allí, como a los propios monitores y coordenadores que tantos años y que con tanto gusto han disfrutado de este trabajo. Y por supuesto también las salidas que realizamos durante los diferentes trimestres por nuestra comarca. Salidas tituladas Caminán per Morbedre, que lo que pretendemos es que no sea solo para expertos, es decir, cualquier persona que quiera disfrutar de la naturaleza, conocer nuestro entorno y disfrutar de la familia, pueden aprovechar de estas salidas por nuestra comarca para hacer un poquito de deporte, pero insisto, siempre jugando y participando con los familiares. Y como novedades para este trimestre, aquí están en el cartel, vamos a iniciar un programa, es la primera vez que se pone en marcha en nuestro municipio, se llama Yuna Plena, como podéis ver, y se trata de un programa de ocio alternativo para los jóvenes por la noche. Nunca antes en la ciudad habíamos tenido esta oportunidad y sobre todo que se ha tenido en cuenta y se ha estado trabajando durante mucho tiempo con los alumnos y alumnas de los diferentes institutos de nuestro municipio. De ellos ha salido la propuesta y el ayuntamiento, como siempre suele hacer, la ha contemplado en este nuevo programa. Se trata de un programa dirigido a jóvenes entre 12 y 16 años y que realizarán una primera etapa los viernes de 7 y media a 11 y media de la noche. Es decir, queremos que utilicen nuestras instalaciones, que realicen talleres, campeonatos, exhibiciones, música, e incluso una cena en el Casal Chobé y que luego también cuenten con el transporte público, con el autobús que les pone el ayuntamiento para que no tengan ningún problema para desplazarse a las instalaciones y disfrutar de ese ocio alternativo. Teniendo en cuenta también una parte importante, que es enseñarles programas de prevención. Y que sin ninguna duda ayudarán a minimizar situaciones complicadas que se pueden ver un viernes o un sábado por la noche en otros ámbitos. Por lo tanto, se trata de concienciar, pero a la vez de disfrutar de ese ocio y de contar con la gente joven de nuestra ciudad para ponerlo en marcha. Y otra de las novedades, que en este caso no es una novedad porque ya es una tradición, son los debates agora que empiezan este mismo fin de semana. La semifinal será el viernes y la final será el 8 de mayo. Y en esta ocasión es la decimotercera edición que se realiza en nuestro municipio. Y lo que se pretende es que los jóvenes de los institutos de nuestro municipio, institutos que van a participar, el Instituto Can de Morvedre, el Club del Moro, Eduardo Merello y Jorge Juan, pues debatan sobre diferentes cuestiones que importan a la juventud. Y que para este año también el tema principal, como he dicho al principio de la rueda de prensa, será o girará en torno a los derechos humanos y el medio ambiente. Para quien no lo conozca, se trata de que ellos mismos en un determinado momento puedan defender o contrarrestar una misma información, ¿vale? Siempre centrado en ese ámbito de los derechos humanos, pero les permite poder expresarse, poder hablar en público y poder también debatir con sus propios compañeros. Yo creo que es una iniciativa muy buena y que cada año va mejorando y va participando muchísima más gente. Por lo tanto, yo creo que un montón de actividades son las que nos espera para este segundo trimestre del año, como he dicho, con novedades. Y siempre pensando en todas esas inquietudes que nos trasladan a la Concejalía de Juventud y que desde el Ayuntamiento tenemos en cuenta en las diferentes edades que contempla la Concejalía de Juventud, tanto actividades para niños como para jóvenes, y siempre, por supuesto, incidiendo en el tema de la formación y de la búsqueda de empleo, como también hacemos en los distintos talleres que no voy a nombrar ahora, pero que sí que os invito a que visitéis esa programación, que la estudiéis, y veréis como no paramos ni un instante pensando siempre en el bien de los jóvenes de nuestro municipio. ¿Cuándo arregla lo de lluna plena? Lo de lluna plena está previsto para el último viernes de mes. ¿Una vez al mes entonces? Una vez al mes, vamos a iniciar esta actividad los últimos viernes del mes, para que la gente también lo sepa y también lo pueda poner como un calendario, se pueda reunir con los amigos los últimos viernes del mes en el Casal Chove y disfrutar de estas actividades que además son totalmente gratuitas para la gente que lo quiera disfrutar. ¿Hay campeonatos? ¿Son deportivos? Sí, se van a hacer exhibiciones, campeonatos... Espera, te lo concreto. Talleres de alternativos, ¿vale? Campeonatos, exhibiciones, música y una cena de sobaquillo para que también puedan disfrutar del momento. ¿Todo en el Casal Chove? Todo en el Casal Chove, sí. ¿Vale? Insisto en que se pone también transporte público para que puedan utilizar, no tengan problema para desplazarse. ¿Será gratuito o...? Sí, todas las actividades son gratuitas, simplemente... ¿Todo se hace de manera gratuita? Porque también somos conscientes de la situación en la que atravesamos todos y pensamos que hay que promocionar, que la gente joven participe, que disfrute de este tipo de ocio y de esa manera lo estamos iniciando en el Ayuntamiento. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias.